Hola, muy buenas. Aquí estamos para ponernos un poquito en forma con las castañolas y sin ellas. Vamos a mover un poco los brazos, ahora veréis qué hacemos. Que sepáis que las clases, algunos ya lo sabéis porque lo puse en Instagram, no las empiezo hasta octubre, tanto presenciales como online. Me vuelvo a ir de vacaciones, quizá desde Málaga, haga como el año pasado, que hicimos un directo desde la playa, no sé si os acordáis, algunos lo sabréis, pues a lo mejor lo hago, pero aunque las clases no las he empezado, para que veáis que estoy aquí grabando. O sea, que penséis, qué youtubera más maja tenemos. Bueno, mirad qué vamos a hacer, me estoy quitando los palillos porque no sé para qué me los he puesto, porque lo primero quiero hacerlo con las manos, para que de paso os sirva de calentamiento a los que luego cojáis los palillos. Vamos a hacer unos ejercicios de brazos muy sencillos, con movimiento de mano, manitas flamencas, los que sepáis moverlas, los que no, ya sabéis que tenéis los vídeos en listas, apartado de flamenco, para mover las manos desde el principio bien. A lo que vamos, empezamos con manos y después vamos a hacer los mismos ejercicios, pero con los palillos. Así que, los que hagáis las dos cosas, pues ya habéis calentado también un poquito con el movimiento del principio, así que empiezo con las manos. Vamos allá. Subimos los brazos y las palmas hacia el techo, hombros abajo, todo eso ya lo sabéis, y hacemos un movimiento en el sitio y otro. Volvemos a quedar con las palmas hacia arriba y ahora, bajando el brazo hasta la mitad, cuidado con el codo, ya sabéis que no tiene que caerse, y subiendo, recogiendo otra vez. Baja y recoge. Lo mismo, pero esta vez hasta abajo, el movimiento completo. Recoge, palmas al techo cada vez que paramos arriba. Y recoge. Y ahora, ahí mismo hacemos otro movimiento, para terminar y bajamos. Vamos a darle otra vueltita juntos, ¿vale? Que acompañados sé que se hace más llevadero. Venga, en el sitio, acordaos de respirar, ¿eh? Podéis poneros delante de un espejo, por si se os olvida, y si veis que os ponéis morados, así, os acordáis. Venga, hasta la mitad, respira, hasta abajo, y uno más. Y ahora, ahí mismo, cerramos y bajamos. Esto es respiración, ¿eh? Aquí. Castañuelas. Lo primero, el toque, va a ser, ria, 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 pita, nada más. Si queréis, el primero lo podéis hacer con apoyo, con ta. Ta, ria, ria, pita. Y luego, tres, tres rias siempre, ¿vale? Con ese ria, 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 pita, vamos a hacer los mismos brazos que hemos hecho. Venga, arriba, primero tocamos en el sitio, y uno, dos, uno, dos. hasta abajo, ria, 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 pita. Y bajamos, otra vuelta entera. Bajamos un poquito, respira, y en el sitio, uno, dos, hasta abajo. Cambiamos un poquito el toque. En vez de terminar con pita, terminamos con pipita. Ta, ria, ria, pipita, ria, 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 pipita. Y el braceo, en vez de hacerlo con un toque para bajar y otro para subir, hacemos un solo toque en todo el braceo, con lo cual hay que mover algo más rápido los brazos. Venga, respira, y primero dos en el sitio, y pipita. Hasta abajo, termina, respiramos y repetimos. Venga. Y arriba. En el sitio primero, y y y y volvemos a cambiar. Ahora, en vez de pipita, terminamos con chimpita. Pero los brazos son más rápidos, porque con un solo toque, lo último que hemos hecho es con un toque, un movimiento. Pues ahora, con un toque, tenemos que hacer dos movimientos. Vamos a tocarlo un poquito más despacio, pero el brazo tiene que aligerar, porque además, si no, en el último, no llegamos a chocar. Lo hacemos despacito. Venga, os voy diciendo y ¿Lo habéis visto? Esto lo vamos a hacer un par de veces más, porque es más difícil. Fijaos que el brazo es como si recogierais, ¿eh? Tenéis que empujarlo hacia arriba, porque si no, no llega. Otra vez. Y una vez más. Venga, respirando, relaja. Y de nuevo. Y ya está. Nos despedimos. Próximo vídeo, quizá desde Málaga, quizá desde Madrid de nuevo, pero desde donde sea, hasta el próximo. Chao.